Hola, soy Centejo Salas y estas son las ya retrasadas películas de la semana Me quiero disculpar por las anteriores semanas que no he podido de todo subir videos Lo que pasa es que las cosas no andaban muy bien conmigo así que no las pude subir Ni siquiera las pude hacer Y el video del 25 de diciembre que cayó un domingo no lo hice pero por irresponsable Y mi inconstancia ahora en redes sociales fue también por irresponsable Bueno, es también por irresponsable pero ya cambié y voy a empezar de nuevo a subir cosas de mi finalmente Y bueno, voy a empezar con sus películas de la semana, aquí las tengo Y la primera de ellas es Torrente 2 Si, la continuación de la primera película de Torrente Y aquí Torrente pues está con toda su lana, con todo su dinero, con todas sus mujeres Se va a casino, se va a gastar en no se donde y la chingada Y bueno, llega, al final está en un casino Y ahí empieza a apostar, apostar, apostar Pero empieza a perder, a perder, a perder Y sigue, no, no, ya no, ya no voy a continuar Y de repente ponen una buena apuesta ahí Como Torrente dice que no, dicen Y uno de ahí con, creo que tenía mucha experiencia Se necesitan unos buenos cojones para apostar Y dice Torrente, ah, no tengo cojones, les demuestro que tengo cojones Y empieza a poner todo su dinero, todas sus fichas, fichas de a millones Fichas de a un millón, no se ve que existen esas fichas Sus zapatos de piel de cocodrilo y demás joyas que tenía Y pierde Y se dedica otra vez a defender al ciudadano Con todo el peso de la ley, sí, cómo no Y esto es en específico en Marbella En donde se desarrolla y es Peligro en Marbella Misión en Marbella Bueno, es que la canción dice Peligro en Marbella Misión en Marbella es, bueno, lo mismo Es en Marbella Aquí, pues, pone su ayuntamiento Pone su oficina, Torrente, detective Y recibe un caso de un traficante de armas De un robo a un collar Torrente, por supuesto, acepta Torrente hace cuanta estupidez se imaginen en el trayecto Y, digamos, extra al trayecto Porque hay una parte donde está jugando con una maquinita de esas de moneditas Y está ahí, ahí va, ahí va, ahí va Y no lo hace Y de repente va con las fichas Y dice, dame más fichas porque tengo una maquina calientita Y llega una ancianita Le pone la moneda y se saca la lotería con eso Y dice, señora, señora, espere, ese es mi dinero, ese es mi dinero Y la señora se va corriendo, la atrapa y el pueblo se va sobre él Y es una estupidez lo que le ocurre Y le escucha Bueno, esto hay que vivir con él Bueno, la película Voy a serles honestos Es la que más me gustó de las de Torrente Honestamente Las de más de Torrente efectivamente también están igual de como estas Obviamente Pero esta es la que más me gustó Es la que tiene más acción para mí Más carisma para mí Más cosas de qué hablar para mí Las demás también Pero esta es todavía más para mí Alguna de las cinco les puede llegar a buscar Conforme les vaya diciendo Y bueno Voy a la siguiente Y es Anoche soñé contigo La película de Marisa Sista Esta no pertenece a la trilogía de la De la crueldad Yo ya les había hablado de ese especial que tuve Lo sé, le dejaré el link aquí abajo Y esta es una película más que Hizo en su carrera De las demás que hizo Y bueno Aquí Utiliza a Leticia ¿Cómo se pronuncia? Perdingón Que había actuado en La otra Virgen Una película de los setentas Es una película mexicana muy difícil de encontrar Muy difícil de encontrar Tengo ya años buscándola No No la encuentro por ningún lado Pero ya la encontraré Y por supuesto Les tendré el review La opinión De esa película Luego Y bueno Aquí Tita y Coco Digo Toto y Kike Son dos amigos Que quieren pasarse en las vacaciones ¿Cómo? Pues Es pidiendo a las chicas del balcón A sus vecinas Ellas se llegan a entrar Los piensan en regañar Restuyen los autos de los vecinos Por accidente Claro Y a Toto Le llega No A Kike Perdón Le llega Una prima De la familia Que es Leticia Que se enamora de ella Porque está buenísima Y está bastante madura Creo que tiene como 35 años Leticia aquí Y en la otra Virgen Tenía como 20 O algo así Y bueno Se ve muy bien Y cuando llega Dice Ay me siento como María Félix ¿Por qué? Por las maletas No Por las caderas Bueno Así que ¿Cómo se llamaba? Bueno El personaje de Leticia Que no recuerdo Sus nombres Se relaciona bastante Con Kike Van juntos de compras Van juntos Como A obras De baile Luego se van de vacaciones Luego resulta que Si estaban enamorados Y bueno Es una película Bastante fantasiosa Y también Bastante tentadora Tanto para este momento Como a su vez La época En la que Se estrenó Que no fue hace mucho Fue esto Fue en el 98 Creo Creo No recuerdo bien La película La película Si es Como les digo Bastante tentadora Y No tanto estimulante Solamente imaginariamente La Las actuaciones Están bastante extrañas Bastante ridículas Pero muy Muy Del estilo de Marisa Y finalmente Utilizó Un nuevo reparto Y aquí Hizo Bueno de hecho Marisa hace Repartos que después Todos empiezan a utilizar Por los actores Que usa Es que de veras Son geniales Y hay una de ellas Donde dice Una película de ella Que es Bajo la misma estrella Que También Utilizó Una nueva actriz Que ya empezó En otros lugares Pero es difícil En encontrarla Y bueno Va Anoche soñé contigo Una frase que le dice Este Kike A A Leticia Que siempre lo olvidará Y al final por supuesto Se acuesta Y Acaba la película Y les deja un buen sabor A Kike Terminando las vacaciones Porque es casi justo Cuando terminan las vacaciones Así que Año Año Soñé contigo Es para ustedes Y la última De todas Una película Extranjera Bueno Gringuita Estadounidense Los secretos del poder Y Esta es De los thrillers Más Impactantes Que he visto Ben Affleck Ya si siempre Están en esos thrillers Desde Perdida La película Del año pasado Hasta esta Es casi 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 Lo mismo Solamente Que esta Hay gente Que lo apoya Más que el Que lo haga Por si mismo En perdida Ah Y aquí Russell Crowe Es genial Porque Esta con el cabello largo En serio Nunca la han visto Con el cabello largo Y ni yo tampoco Y aquí si De hecho Aquí aparece una imagen Miren como esta Russell Crowe Y esta Con el pelo largo Y bueno La película Trata de un De un congresista Que es Ben Affleck Que tiene una Asistente Que se llama Sonia Becker Él se llama Stephen Collins Aquí Y Sonia Es asesinada En el metro Y de repente Pues empiezan a Averiguar Que pasó Y luego Dicen que Fue una ayudante Muy íntima De Ben Que compartió Mucha relación Con ella Cuando ya Ve en el discurso De su Difunción Él se Cae en la En las lágrimas Y se va de ahí Y luego Empiezan a Pues averiguar Quien fue Este Russell Crowe Es Carl Y es un periodista Lo mismo Rachel Adams Nuevamente Aquí Este Está como periodista Una gran periodista Y luego Apareció otra vez Como periodista En la de Spotly O en primera plana Que ganó Inesperadamente Del Oscar En la mejor película Igual aquí También ha sido Una gran periodista Y ambos Junto con otro Pequeño equipo De periodistas Pues empiezan a asegurar Luego averiguar Que es lo que pasó Una vagabunda Le entrega Unas fotografías Íntimas De ella Con otra persona Luego empiezan A averiguar De unas empresas Llamada Point Break O algo así No recuerdo bien el nombre Point Break Creo Que es una empresa Que según va a ser El monopolio De la seguridad Privada De Estados Unidos Y que tenía 40 mil billones Para financiar Tal hazaña Y Sonia Era El chivo Expeatorio Con Ben Para tener El secreto asegurado Y como ya no quería La mataron Y bueno El thriller Si efectivamente Está bastante intenso De los más intensos Que he visto No No podría decirles Tal cual Cual fue el más intenso Que he visto Si no es que Puedo tenerlos todos Es el set up De los thrillers Más intensos Que he tenido Pero eso estaría Como en el 3 Sin duda Yo lo pondría En el 3 O en el 2 Incluso En serio Porque está muy intenso Y la película Si se dan cuenta Es larguísima Yo la estaba viendo No te quedes Ningún momento Quieto Todo el tiempo Hay algo nuevo Siempre hay algo Que hablar Y Justo cuando te das cuenta La película Ya duró como 2 horas Dura como 2 horas Y media Creo Y bueno La película Si Me gustó Bastante Y espero que También se les guste Y también voy a decirles Una nueva costumbre Ven que Aparece una ficha De este lado Voy a decirles Específicamente Donde pueden verlas Voy a Decirles Aparece Netflix En claro video Porque también tengo Claro video Y voy a escoger Una página De internet normal Donde Casi nunca Falla En encontrar Películas Y es Genula Voy a utilizar Solamente Esas 3 fuentes No les voy a poner El link De Genula Pero si Se aparecen aquí Si aparece Netflix Si se aparece Claro video Si se aparece Genula Si se aparece No pues será Una tacha Y chicos Si se preguntan Por qué tengo Un contorno Negro aquí Es porque No puedo subir Los videos De muy alta calidad En donde estoy grabando A razón de que En mi computadora Se tarda demasiado En subirlos Y es muy difícil En si editarlos Ya es así Por la tecnología Que tengo Pero ya tendrán Sus videos Y esta nueva costumbre Y aquí también Les dejaré Toda la lista De todas las películas Que les he dicho Si aparecen en Netflix Claro video Y Genula De veras Y con este Termina el video De la semana Con nuestra nueva costumbre Y esperen En el siguiente video Y el especial Que les tengo Está muy cerca Así que Hasta pronto